Los materiales convincentes son una de las claves para los renders de arquitectura realistas. Son necesarios para mostrar relieve y detalles para comunicar la verdadera sensación del tacto. En Lumion 10.3 ahora puedes importar tus propios mapas de desplazamiento para darle a cualquier material volumen y apariencia 3D, con texturas tan realistas que parece como si las pudieras tocar. Puedes hacer o descargar los mapas de desplazamiento e importarlos directamente a las propiedades de material. Primero, elige un color para el mapa. Después añade un mapa de normales para definir mejor la superficie. Por último, añade un mapa de desplazamiento y ajústalo con el deslizador para crear una apariencia volumétrica y tangible. Muéstrale a tus clientes la apariencia y la sensación exacta de los materiales antes de que se construya el proyecto. Ahora puedes comunicar el tacto áspero de la madera, las gruesas superficies del yeso y las curvas de los muros de piedra gracias a esta nueva función disponible para usuarios de Lumion 10.